Hola, en esta ocasión estaré iniciando otra serie de videos, esta vez dirigidos a los usuarios de casettes. Entonces, desempolvando y probando algunos casettes que tienen ya alrededor de unos 15 años de guardados y hasta 25 años, tal vez, algunos de haber sido grabados o adquiridos, me he encontrado con algunos problemas a la hora de quererlos utilizar nuevamente. Afortunadamente, en los años 90s, fui terriblemente apegado a este formato, lo cual me dio la ventaja de poder experimentar y travesear los casettes y los decks. Así que, aparte de los casettes, ahora quiero desempolvar toda aquella maña que tenía para mantener y reparar casettes y compartirlo con todos ustedes. Estas reparaciones y mantenimientos que voy a estar grabando, lo voy a estar haciendo conforme vayan apareciendo los problemas. Los voy documentando y se los voy mostrando. Este que les voy a mostrar primeramente, de hecho, no es el más común de los problemas que hay con casettes. Sin embargo, con tantos años de estar guardados, pues probablemente se ha ido debilitando el adhesivo y la plaquita también de la almohadilla que hace presión sobre la cabeza del reproductor. Bien, con esta cinta tenemos el problema de que la almohadilla que hace presión sobre la cabeza se ha desprendido totalmente. Pues una solución sería simplemente poner el adhesivo, algún tipo de adhesivo de acá y recolocarlo encima de la... Vamos a ver si se puede ver... y colocarlo pues encima, ¿verdad? Nuevamente. Sin embargo, bueno, aquí tenemos otro problema y es que se ha totalmente desacomodado esta pieza. Este, se abriría y se podría reparar. Sin embargo, yo voy a optar por reemplazarla totalmente. Aquí estoy rebobinando el casete hasta que quede al principio. Y vamos a utilizar un desatornillador de estos pequeñitos. Y lo vamos a reemplazar con otra cabeza, perdón, otra almohadilla que sea de un tamaño similar. Quitamos todos los tornillos de las esquinas y el centro. Antes de abrirlo, vamos a ver la almohadilla que... el tamaño de esta almohadilla, más o menos, en la forma que tiene. Y yo aquí tengo dos opciones de cinta para reemplazar... dos opciones para reemplazar. Esta, que tiene el inconveniente de que es... no sé si es inconveniente o conveniente, pero es más gruesa y la latita es un poquito más delgada. Entonces, de esta cinta sí me da un poco de... no le tengo suficiente confianza para utilizarlo como reemplazo. Es de un casete Nippon America y tengo este otro que es un casete Sony y me parece que el tamaño es muy similar o el mismo. Están utilizados, entonces vamos a sacarlo de este casete. De aquí lo que vamos a sacar es, entonces, la almohadilla que se encuentra acá. La vamos a quitar. Y ya pues, a este casete le podemos dar los santos óleos, porque ya no nos va a servir. Si nos podría servir si lo ponemos obviamente a otra almohadilla, pero... Lo que estamos haciendo es reciclando sus piezas como reemplazo. Vamos entonces a abrir nuestro casete. Lo vamos a trabajar. Y vamos a levantarlo por acá. Y ya estoy viendo aquí un pequeño desacomodo de la... Ok, entonces vamos a desprender... Pues la piecita que no ocupamos. Y vamos a poner nuestra nueva... Bueno, nuestra nueva usada almohadilla exactamente en la misma posición. Ahí nos quedó perfecto. Y a la hora de volver a sellar el casete, tenemos cuidado de no... Que no nos quede cinta afuera de las... De estas barreras que tenemos acá. Aquí lo que estoy tocando es la parte blanca, la guardilla, por decirlo así, de la cinta. Ok, entonces nos aseguramos de que nos quede bien montado, de que haya quedado bien colocada la almohadilla. Y volvemos a colocar los tornillos. Bueno, aseguramos que esté bien colocada la almohadilla y que la cinta haya quedado dentro de los límites. Vamos a verificar que la cinta gire sin problema. Bueno, así se está moviendo. Y procedemos a cerrarlos. Y procedemos a volver a colocar los tornillos. Y ya por último, pues simplemente verificamos de que funcione correctamente la cinta. Y ya por último, pues ese tipo de rec изельños es loco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!